Hola que tal amigos, yo soy Juanfe La coreografía del musical de Matilda De verdad que es un reto, no les voy a mentir Uno, porque la coreografía es de verdad muy rápida Dos, porque no bailas en el lugar si no te tienes que estar desplazando Y tres, porque la cuenta es muy extraña Así que tenemos que aprendernos la letra para poder bailarla Es un reto y yo estoy seguro de que tú lo vas a lograr Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés Y vamos a bailar Bueno, comencemos con la coreografía Comienza con un saltito hacia el frente con tu pierna izquierda Y la derecha la dejas atrás como en esta posición Entonces saltas adelante Ahora vas a juntar los dos pies En otro saltito que quedas aquí como a la altura Ahora vas a abrir los dedos Y regresas Entonces sería salta sobre la izquierda Salta y junta Abre los talones Y junta Ahora vamos a ir con los brazos Solamente van a hacer con las manos juntitas como en palmas Y hacia abajo Hacia afuera Hacia adentro Hacia afuera Hacia adentro Súper fácil Entonces juntamos Hacia afuera Y salta sobre la pierna izquierda Hacia adentro Y juntas los pies Hacia afuera Y todo hacia afuera Abre los dedos Abre los dedos Y abre las manos Un Y luego junta Una más Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Ok Lo que sigue Vas a juntar Y vas a cruzar El pie derecho por delante de la izquierda Si Un Y luego regresa Un Y luego repetimos Abre los dedos Y cierra Si Entonces Llegaste acá Y haces Cruzas pies Abres pies Abres todo Y juntas otra vez Ok Los brazos hacen Señalas Pum Al centro Pum Abre Pum Y abajo Puños Señal hacia adelante Y cruza los pies Ahora salta Y junta todo Pum Ok Ahora abre todo Pum Como el principio Y para terminar Vas a ir Hacia abajo Pum Y llegas hasta esta posición Como un poquito más abajo Más agachado Para que se note la diferencia de alturas Ok Entonces Esa parte sería Cruza y señala Pum Abre y junta Hop Abre y abre Y hacia abajo Hop Vamos a ir Toda esta primera parte Que acabamos de Aprender Entonces Salta A la izquierda Y abro Junta Y junta todo Pum Abre y abre todo Pum Y junta Y ahora va Señala hacia adelante Y cruza Junta todo Abre Y abajo Un poquito más de velocidad Siete Ocho Y un Dos Abro Abro Junto Junto Pruzo Regresa Abro Y abajo Pum Ok Un poquito más rápido Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un poquito más rápido Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Al tiempo de la música Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Sigue intentando varias veces Esta es la parte más difícil de la coreografía Una vez que tengas esto ya lo vemos va a ser mucho más fácil Vamos con la segunda parte Llegamos hasta abajo Acá a esta posición Y ahora vas a hacer Hacia adelante a la derecha Paso Y al otro lado Paso Y al otro lado Paso Son tres Que es como un pasito Pum Y el otro pie como que se levanta Y al otro lado Y al otro lado Y para terminar Junta las dos en el piso Hacia abajo Las manos hacen Hacia arriba Pum Señala Eso como en yo Y ahora Hacia abajo Y haces un bloqueo De codos Hacia adelante Pum Como si fueras una gallinita Pero en realidad es un paso muy común del hip hop Hacia adelante bloqueo Pum Cursa manos Abre manos Y abajo Entonces Arriba Yo yo Gallinita Pum Cruza y abre Jap Y abajo Pum Avanzando hacia adelante Haces Pum Ahora la gallinita Y sigues avanzando Pum Y dos Cruza y abre Y hacia adelante Y tres Y hacia abajo Todo junta Cuatro Lo que sigue Vienes de aquí Y vas a hacer Hacia un lado Pum Estas manos Y llegas a esa posición Y llegas a esa posición igual desde el centro Uno Hacia la derecha Hacia la izquierda Bloqueo de codos Dos Cruza y manos A la izquierda Tres Y hacia abajo Todo Jap Ahora Salta y talones Un Y regresa abajo Up Y salta y talones Up Regresa hacia abajo Up Ok Cinco Seis Siete Ocho Y un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Vamos Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo que sigue para mi Es mi parte favorita Después de hacerlo Hacia la izquierda Y volver Vas a salir con tu codo Izquierdo Hacia adelante Pum Pum Con los pies haces Al frente Al frente El mismo pie De acá Vas a salir con tu mano de atrás Wow Ja Si La pones acá en la boca Como si fueras a gritar Lo más fuerte que puedas Y desde atrás Haces una onda Hacia adelante Y cuando vas a llegar Hacia el frente Alcanza la otra Y quedan las dos estiradas Hacia adelante De acá Vas a hacer con las manos Un círculo Hacia arriba Y hacia la izquierda Uno Y dos Si Hay como un acento Pum Hacia allá Jap Jap Con las manos En esta posición En esta posición Al mismo tiempo Haces rodilla Rodilla Eso es un poquito Difícil de aprender De coordinar Pero una vez que lo tengas Te va a encantar A mi me encanta hacerlo Haces una rodilla hacia afuera Y la otra hacia afuera Y vuelve Y es como haciendo un círculo Rodilla hacia afuera Rodilla hacia afuera Vuelve Rodilla hacia afuera Rodilla hacia afuera Y vuelve Y esto mismo Te lleva a hacer Un movimiento de torso Con las piernas Pum Pum Y ahora con las manos Completas el movimiento Pam Pam Ahora Vas a ir hacia abajo Pum Puño hacia abajo Y las piernas Las separas Grandecito Si No Así chiquititos Y un poquito más grande Con más fortaleza Y regresas Pum Y guardas el codo Hacia atrás Y la manieca A la altura de la cadena Toda esta tercera parte Bien lento Hacia enfrente Golpea con codo Uno Dos Mano desde atrás Tres Cuatro Cinco Seis Hacia abajo Siete Y ocho Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A tiempo de la música Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y la última parte Y la última parte Llegaste con las piernas juntas acá Y vas a hacer un saltito con la derecha Pum Y ahora con la izquierda K Y doble K Si Rodilla hacia arriba Piensa hacia arriba Y hacia arriba Y hacia arriba Y con las manos haces solamente Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Juntamos eso Ocho Y derecha Izquierda Izquierda Para terminar Haces un talón hacia adelante Como pagando un cigarro Cambia Y Como si fuera todo un bloque Talón Cambias todo Juntas Mientras haces eso solamente te pones las manos En la cintura Y listo Entonces esta última parte sería Hacia arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Estos tienen que ser muy fiesta Hacia arriba Ya están ganando ellos Entonces Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Y Hop Y K A tiempo de la música Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Vamos ahora a juntar toda la coreografía Muy lento Siete Ocho Salta a la izquierda Hop Y junta Y Abre talones Hop Y regresa Y Cruza y señala Hop Regresa Abajo Abre otra vez Y junta hacia abajo Hop Hacia arriba Señala Hop Hop Y hacia adelante Bloqueo Cruza y abre Hop Y hacia abajo Hop Comienza talón punta A un lado Con codos Regreso Al otro lado Con codos Regreso Y hacia adelante Golpea Codo Dos veces Grita desde atrás Hop Junta Onda Onda Hacia abajo Y ahora Festejo Con izquierda Con izquierda Y Cruza con talón Cambia Manos a la cintura Ok, ahora tengo con una noticia La cuenta Es muchísimo más difícil De lo que te enseñé Si algún día aprendes a leer música Y vas a la partitura De esta canción Está súper loca A veces cuentan Ocho Como lo normal Pero a veces cuentan nueves Y a veces cuentan doces Es muy difícil Entonces Te la enseñé De la forma fácil Y ahora vamos a aprenderlo Con la letra de la canción Eso comienza con un acorde musical Que hace Ahí comienzas a bailar Y ahí comienza la letra de la canción We can S P L How We Like If enough Of Asas Wrong Wrong Is Right Everyone N O R T Why Cos a little bit Nothing Burrum Aquí va otro acorde musical Burrum You say we Ahora stay Side of the land But we disobey Un poquito más rápido De aquí salimos hablando inglés Y bailando la coreografía de Matilda Cinco Seis Siete Y Burrum We can S P L How We Like If enough A paso Wrong Wrong Is Right Everyone N O R T Why Cos a little bit No Burrum We Stay Stay Inside The But we Disobey Un poco más rápido Cinco Seis Siete Y Burrum We can S P L How We Like If enough Of us Wrong Wrong Is Right Everyone N O R T Why Cos a little bit No Burrum Say we Ahora stay Inside The Land If we Disobey Bueno y ahora lo intentamos al tiempo de la música Eso también desafío para mí porque estoy bailando y cantando al mismo tiempo Y además en inglés Cinco Seis Cinco Seis Siete Y Burrum We can S P L How We Like If enough Of us Wrong Wrong It's right Everyone Oh Artie Why Don't You stay Or stay Inside If we Disobey Síguelo practicando desde despacio o un poquito más rápido hasta que llegues al tiempo de la música y estoy seguro que lo vas a lograr Y bueno amigos esto fue todo por este video espero que les haya gustado y sobre todo que se hicieran levantado a bailar conmigo y si quieres aprender a bailar conmigo desde cero no te pierdas los cursos virtuales que estoy dando Suscríbete ya mismo y aprende a bailar paso a paso entrando a la página juanfecastro.com Si aún te suscribes al canal hazlo ya mismo y activa las notificaciones Si haces la coreografía etiqueta me en tiktok o en instagram para que pueda verla y subirla a mis historias Y bueno amigos esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Oh that's alright